El Dr. Jorge Castañeda El Dr. Jorge Castañeda El Dr. Jorge Castañeda Yo te quiero decir que en este momento tengo la información para informarte a ti y a todas las personas que nos acompañan que no declaró nada, que se reservó su derecho de declarar, solo fue a escuchar los cargos o el contenido de la averiguación, este es un recurso chicanero, ¿sí? Vas, te enteras de lo que hay, no declaras nada y te vas a tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha tomado la decisión de defenderse en los medios y no en los tribunales y menos en la PGR. Lo que yo creo que es un error, pero bueno, allá cada quien sus errores, sus decisiones, ¿no? Bueno, pues de eso de chicanero o de marrullero, viniendo de su abogado Javier Cuello Trejo, pues no es de extrañar a nadie. Esa es la especialidad de Cuello desde hace muchísimos años y, pues bueno, es un recurso legal perfectamente permitido en México y en muchos países. A mí no me extraña del todo, yo pensé que más bien simplemente iba a responder a las preguntas de la PGR en el sentido, yo no sé nada, yo no recibí ni un centavo, yo no sé desde dónde sacan esas cuentas, esas cuentas no son mías y demuestren lo contrario y mientras, y si no, pues muy bien, ya me voy. Y que la PGR le iba a agradecer su participación, por así decirlo, Joaquín, y que se fuera a su casa. O sea, digo, esto es un poquito más descarado, más desfachatado, si prefieres, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Es decir, él, como dices, quiere litigar esto en los medios y está retando de alguna manera, pues no a la PGR, porque todo el mundo creo que sabe que está de su lado, pero retando a los medios, retando a las organizaciones de la sociedad civil. A ver, demuestren que las cuentas en las islas vírgenes británicas, en particular en la isla de Tortola, son mías. Demuestren un vínculo entre esas cuentas donde entró el dinero y yo, y mientras no puedan demostrar eso, pues la verdad, háganle como quieran. Bueno, ahí sí está, ahí debo yo decir, que ahí sí está en el pleno ejercicio de su derecho, es decir, usted dice que son mías, demuéstrelas, demuéstrelas, pruébelas, ¿no? Tiene, claro, tiene toda la razón él en exigir que lo demuestren y en exigir la presunción de inocencia a la que tiene ya derecho ahora sí todo mexicano y qué bueno que él pueda, digamos, disfrutar de los beneficios de esa reforma y de esa presunción de inocencia, porque no tiene por qué negársela a él y a otros, si dársela. En ese sentido, Lozoya tiene toda la razón. Ahora, del otro lado, pues lo que no sabemos es si la PGR realmente quiere encontrarle algo o no quiere. Si ya mandaron gente a las islas vírgenes inglesas, ya fueron al banco, ya trataron de averiguar quién retiró esos fondos o si siguen ahí los fondos. Estamos hablando de más de cuatro millones de dólares. Hablamos de la parte de cuando Lozoya no era director de Pemex, sino encargado internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ver, ir con el banco, ¿está el dinero? ¿No está el dinero? ¿Ya lo retiraron? ¿Quién lo retiró? ¿Cuándo lo retiraron? ¿Hay película? ¿No hay película? ¿Hay cámaras? ¿No hay cámaras? ¿Hay recibos? ¿No hay recibos? No, pues que el secreto bancario. A ver, el secreto bancario en las Islas Vírgenes Británicas o aquí es como en Tulancingo. O sea, no hay tal cosa, pues. Son unos lugares más corruptos que los más corruptos en México o en Brasil o en donde tú quieras, en Guatemala. Tú puedes, además, exigir como Estado mexicano algo a la corona, porque estamos hablando de la corona inglesa, que están bajo administración inglesa, que los acuerdos de asistencia jurídica mutua te entreguen los datos que necesitas. Yo no sé si la PGR está haciendo todo esto, pero la verdad lo dudo. Yo no sé, pero está también la Unión de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, que es así, es muy eficaz para estos temas, y que, hasta donde yo sé, también está actuando. Se supone que debe estar actuando, debe estar en contacto con las autoridades inglesas, con el banco, con todos ellos, para tratar de obtener toda la información necesaria sobre esos depósitos, porque sobre el hecho de que fueron depositadas esas cantidades de dinero en esas cuentas a nombre de esas empresas, parece no haber duda. La duda, o más bien la disyuntiva, el litigio, es si son de Lozoya las cuentas, o de empresas ligadas a Emilio Lozoya, o no lo son. Bueno, eso se puede averiguar, no es lo más fácil del mundo, pero es factible, sí se puede. Y eso es lo que yo espero que estén haciendo, pero mientras no suceda eso, Joaquín, todos vamos a seguir especulando, no nos va a quedar de otra. La idea que era por lo que estás, que es jueves, Jorge, y además que estás en Nueva York, ¿qué tal la debacle de Trump tras los hechos de Charlottesville? Bueno, la incredulidad y el escándalo en Estados Unidos yo creo que es el mayor que hemos visto, pues por lo menos desde Nixon hace ya casi más de 40 años, Joaquín, es decir, la cantidad de gente de su propio equipo, de su propio partido, ya sin hablar de la gente, de sus malquerientes, digamos, pues rebasa cualquier límite. Nadie podía creer que un presidente de Estados Unidos pudiera mostrar la más mínima simpatía por grupos neonazis, fascistas, antisemitas, del Ku Klux Klan, etc. La comunidad judía en particular está muy, muy molesta, o más que molesta, indignada, con bastante razón, porque hay una falacia en todo esto, pues si tú vas caminando por la calle y ves una manifestación, o ibas a una manifestación y de repente en esa manifestación surgen banderas conesuásticas, pues te sales a menos de que estés de acuerdo. No es un símbolo ante el cual puedas permanecer indiferente, ¿no? Bueno, pues unos traen esuásticas y otros no. Bueno, pues ¿cómo que unos sí y otros no? No es un asunto así de que... No, si tú vas caminando por la calle y ves eso, de la misma manera que si ves a alguien vestido en esos gorros del Ku Klux Klan, o si ves a alguien con consignas clasistas, homófobas, misógenas, etc., bueno, pues te sales de la manifestación, ¿no? Es que a mí me invitaron a una manifestación pacífica sin estas cosas. Bueno, pero se transformó en otra cosa y por tanto te sales. Es decir, no hay buenos, no puede haber nadie bueno en una manifestación donde hay banderas conesuásticas. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que es el error más costoso que ha cometido hasta ahora Trump. Bueno, ya se renunciaron a este comité de empresarios asesores. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes hizo una condena. Vamos, los Bush, en donde ve así, y con una incapacidad de contestar. Los Estados Unidos están indignados. Sí. Lo que es más, él lo sigue provocando, diario sigue. Ahora se metió en una discusión aberrante sobre si las estatuas de los héroes de la Confederación son bellas o no son bellas, si adornan los parques de Estados Unidos o no los adornan, que es una discusión, por cierto, histórica, interesante, pero debe ser una discusión, pues más bien nada que el presidente de Estados Unidos puede permanecer ajeno, ¿no? No tiene que meterse en eso, pero él se mete en todas y pues su apoyo se está mermando, se va mermando día con día, Joaquín. Permíteme, Jorge, despido la transmisión de Telefórmula, amigos de Telefórmula, gracias, buenas tardes, nos vemos mañana a la una y media de la tarde. Continuamos, continuamos aquí con Jorge Castañeda. Es el, yo creo que es la peor crisis que ha cruzado Trump, hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora. Y hablabas de, y hablabas de Nixon. Fíjate, el día 8 se cumplieron 43 años de su renuncia. 43 años, casi medio siglo. El 8 de agosto. Casi medio siglo, llegó un momento en que era tan odiado, tan detestado, Nixon, como lo está haciendo ahorita Trump, que provocaba escándalos de este tamaño, de esta magnitud, pero fue después de haber cumplido entero su primer periodo, el segundo año de su segundo periodo, en fin, y era alguien que no se dedicaba a provocar a todo el mundo hora tras hora, día tras día, semana tras semana, como lo está haciendo Trump. Yo creo que es toda la razón de su peor crisis. Y lo que siempre hay que recordar, Joaquín, en esto, es que esta es la parte mediática que vemos, que suena, etc. Pero la investigación penal sigue su curso. Ahí está. Y van a salir muchas cosas. Cuando salgan, Trump va a ser un presidente muy débil. No va a ser un presidente fuerte, acusado de delitos o de una mala conducta moral, o la que tú quieras, como Clinton, pero que tenga la fuerza política suficiente para defenderse. No, va a ser un presidente tremendamente debilitado por este tipo de metidas de pata, garrafales, monumentales, y donde los resultados de la investigación van a ser los que sean. En fin, pues vamos a ver qué pasa, Jorge. Te mando un abrazo hasta Nueva York, y la próxima semana volveremos a conectar contigo también hasta Nueva York, en la víspera ya del arranque de cursos. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que estén muy bien, te mando otro Jorge Castañeda, ex canciller desde Nueva York.